¡Ojo! ¡Leticia! ¡Hola, Carlitos! ¿Qué tal, Leticia? Muy bien, como... Buena oficina, Leticia. Muy bien, ¿tú? Bien, muy bien. Soy Leti Espagueti, la reina del confetti. Leti Espagueti, la reina del confetti. Eso es. ¿Es famosa? Con la altura que tengo yo, y en verano me quedo más delgada por el curro salir y demás, entonces de ahí salió que me llamaran lo de espagueti. Y lo de la reina del confetti es porque siempre que estoy de fiesta y demás, me gusta ir al chino a comprar el cañonete de confetti y entonces ya me dijeron Leti Espagueti, la reina del confetti. Hago por lo que estar orgulloso, la verdad. Real Choni con el tatuaje de guepardo. Muy característico. Los tatus... Bueno, cada uno que tenga los tatus que quiera. Pero estar orgulloso con 32 tacos de esta puta mierda... Bueno. ¡Eh! Que cada uno sea feliz como quiera, ¿eh? A mí me da igual. Yo voy a hacer 27 y sigo intentando ponerme fuerte. No pasa nada, no pasa nada. Y me quiera conocer a mí, se me conoce rápido. Y soy una tía de puta madre. Soy... Soy guay. La verdad que tiene pinta de buena gente, ¿eh? Tiene pinta de buena gente. A pesar de lo que le he dicho así, prejuzgando un poco de primeras. Tiene pinta de buena gente. Leti Espagueti. Ay, pero creo que es muy bajito, ¿eh? Para ella. Y de Ibiza, mola. Es de Ibiza también. O sea, que conocerán y compartirán aficiones. He estado con un montón de chicas. Lo que pasa es que no he encontrado a la mujer adecuada para mí. Y claro, he sido tan golfo que he estado con muchas. Tiene pinta de curtido, ¿eh? Ha llegado un punto de mi vida, pues que ya necesito una estabilidad. Hola. ¿Cómo estás, Leticia? Bien, Leticia Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bienvenido, compañero. Unos ojos muy bonitos. Y de tatuajes así como me mueran a mí. Hombre, son del mismo estilo, ¿no? Son del mismo rollo. A mí me encajan bastante. Lo malo, que bueno, que a ojos de las mujeres normalmente los chicos bajitos, o más bajos que ella, mejor dicho, pues no gustan, ¿no? A ver si en este caso se cumple la excepción. Yo, Leticia, me suena su cara. La he visto ya por Ibiza alguna vez. ¿Y aficiones? Mira, salir, me gusta salir. Me gusta bailar. Se nota, se nota. ¿Tiene sentido que te gustara salir? ¡No! A mí me gustaba. Ahora salgo menos. ¿Eh? Ahora no, si ya no. Ya estás cansado de ella. Tengo en cuenta también que tema, ¿eh? Reformado, ¿eh? Mi colega, el ruso moldavo este. Reformado. También. Yo, la verdad, que he buscado como mejor vida. En plan de salir por el día, descansar bien por la noche, dormir bien. Dimitri sentando cabeza, ¿eh? ¿Qué persona lo compartes? Ahora vivo solo. Ah, vale, guay. Ahora la cosa se ha puesto ahí muy cara. Pero bueno, piden mucho también por los alquileres y demás. Mil euros están pidiendo. Mil euros y mil quinientos. Sí, sí. Por la habitación. Es una pasada. Es una pasada. La gente no va a trabajar allí porque no tienen casa, no encuentran. Es que es normal. Y yo tengo ese problema ahora que... Hace falta camareras, camareros, porque no encuentro. Sí. Pues aquí tienes algunas, ¿eh? ¡Eh! Encuentra el amor. Y además encuentra personal para su restaurante, ¿eh? Donde trabaja de encargado. Nah, First Date haciéndolo de nuevo. Increíble. Espectacular. Espectacular. Nah, lo mejor de lo mejor. Se pasan de la raya. Por favor, os lo pido, ¿eh? Por favor, os lo pido. Donde tengas la olla, no metas la polla. Totalmente de acuerdo con esa afirmación, ¿eh? Es complicado y difícil trabajar con alguien con quien también está saliendo. Yo estuve trabajando con Jenny una temporada y la verdad que muy mal, ¿eh? O sea, ella no hacía absolutamente nada. Nunca, jamás. Trabajábamos en una cafetería. Sacaba la terraza. Yo fregaba todos los platos. Eh... Cállate, prisao. Qué giroso, falso. Y él dice, pero ven aquí. No es cierto, acaso, que tú ni siquiera sabes el tacto que tienen las sillas de la terraza de esa cafetería. Pa' sentarte, tío. Lo sabes. Pero no sacaste jamás ni pusiste la terraza. ¿Pero tú por qué eres tan falso? ¿Falso? Mira, es que eres muy... ¿Tú sacaste la terraza alguna vez en mi presencia? Sí. No te lo crees ni tú. Ni de coña. ¿Y para recogerla alguna vez en las mesas con lo que pensaban? No eres el fuerte. Sí, sí. Por eso la llevaba yo. ¿Has flipado siempre como quieras el fuerte? Sí, sí. Y yo la fui. Ni un plato fregaba, tío. Ella, claro, se ponía con la caja y ella hacía la caja. La cajita. Ella hacía la cajita. ¿Pero tú por qué eres tan falso? Verdaderoso. Mira cómo se ríe. La cajita, a contar el dinero y ya está. Y yo ahí, venga, ceniciento, ceniciento. Pobrecito de mí. Donde tengas la olla, no metan la p***. Eres un falso. Verdaderoso. De cuidado. Y de muy buen... De buena onda, de buen rollo. Nos veremos ahí, entonces. Claro, claro. Pasaremos por allí a vernos. Salud. Salud. Y nada, bien. Ahora solo, soltero. Lleva mucho tiempo soltero. Sin hijos. Yo tampoco tengo hijos. Tengo hijos. ¿Y hace cuánto que no estás en pareja? Ahora, pues cinco, seis... Seis, siete años. ¡Fua! Seis, siete años sin pareja. En Ibiza. Gustándole la fiesta. Este tío ha arrasado con todo y más. Con todo lo que ha podido y más. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Pero no es mi estilo. He sido un poco canalla. He sido un poco golfillo. Ahora estoy en un punto de mi vida que ya no soy tan canalla ni tan golfillo. Grande, Dimitri. Asentando cabeza, sí, señor. ¿Qué más me cuentas de ti? ¿Qué más que vas? En tema de sexo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nah! Temo interesantísimo. Activo, pasiva. Activa. Yo sí. Yo sí. Letty Spaghetti te revienta, eh. Cuidado con Letty Spaghetti. Te sacan la salsa carbonara. Claro, tengo. Yo también. Yo sí, yo sí. O sea, que es el pasivo paso. Yo sí. Normalmente activo. Pero ya cuando llevas tiempo, ¿no? Las personas ya es diferente. Pero sí que... Yo soy activa, yo sí. Marco es de mis royes perfectamente. Sí que podría tener algo más con él y intimar más con él. Eso está claro. Que se revientan, vamos, amigos. Que se revientan. Y no hay más que se revientan. Pero a mí en el sexo me gusta de todo, la verdad. A mí sobre todo disfruta. O sea, yo soy una persona disfrutona en todos los sentidos y en el tema del sexo es igual. O sea, no me cierro, no me cierro a nada. Yo a Letty en el sexo la veo fumosa, ardiente, caliente. Madre, madre, vale, vale, Dimitri, vale, 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 vale. Relaja, relaja, Dimitri. Stop. Stop, por favor. No me falta ir a la habitación del amor. Yo tengo una. La habitación del amor. Nadie, Dimitri ya va, 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 va un paso por encima. Parece que mi postura favorita. ¿Postura favorita, ojo? Marco, que se nos va de las manos. Sí, de verdad, salgo. Bien cortado por parte de Letty Spaghetti y un poco más modosita y con más decoro. ¿Qué más te cuento? ¿Qué más hay, qué más hay? ¿Deportes? ¿Deportes? ¿Que me gusten deportes? Sí, haces algún deporte, sí. Zumba. Zumba, bien, bien. Zumba. Zumba. ¿Esto es un deporte, Zumba? Sí. ¿No es bailar? Sí, exacto. Pero me refiero, a mí, por ejemplo, las máquinas de gimnasio no es algo que me refiero a hacer, ¿sabes? De bailar o tal. Me gusta más. Bien esta mujer, ¿eh? Bien. Cuando un deporte no nos gusta, por ejemplo, no para todo el mundo es el gimnasio. Vamos a una alternativa. A esta chica, por ejemplo, le encanta el zumba. Muy bien, muy bien. Yo a Leticia no la veo mal, pero no es mi estilo de mujer, de cuerpo. Me gusta un poquito más de pecho. Dimitri, ahora no me jodas, ¿eh, Dimitri? Me has calentado el plato. Está la Leti espagueti con salsa boloñesa lista a punto de caramelo. Ahora no me jodas, ¿eh? Dimitri, me cago en Dios, ¿eh? Y lo que me gusta, pues, es una chica que tenga más pecho, más culo. Vale, vale, ¡eh! Y más finura. Hijo mío, tú también tienes que mirarte. Tienes unos ojos bonitos, ¿eh? Estos verdes. Este parejo. Ah, y la pregunta. Es guapa. Vale. Te veo alegre. Sí. Con las sillas claras. Ya sí. Tengo dos manos, dos pies y un coño de aquí a lo mejor, ¿sabes? Y de aprendes y la vida es así siempre, siempre para adelante, tío. Qué buena gente que es Leti, ¿eh? Me ha caído muy bien. Él ha escurrido un poco el bulto, ¿eh? Lenguaje no verbal se ha notado que no, que no. Leti me cae muy bien para la follaría. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Dimitri, por favor. Viene el pero ahora, amigos. ¿Cuántos peros nos hemos llevado nosotros en nuestras vidas, eh? ¿Cuántos fracasos? Pero tranquilos, habrá triunfos. Ahora viene el pero. La noche loca diviza, pero no es mi estilo de... ¿Cómo duele el pero, eh? De mujer. ¿Y yo qué te padezco? A mí me molas tu forma de ser. Sí, sí. Bueno, chicos, os dejo por aquí la cuantita, ¿vale? Vengo un minutito. ¿La cuanta? No, no, guarda, guarda, yo te invito. ¿Me invitas? ¿Qué me invitas allí? Aquí está más barato. Aquí está más barato. ¡Eh! Casi puñito, eh. Invítame a Dimitri, bueno. Hola. Muy bien. Pues nada. Tío, que le diga que sí, a mí me encajan. Dimitri, Laletti y el espagueti me encajan, tío. ¿Tendrías una segunda cita con Marcos? Yo sí que tendría una segunda cita con él. Me ha gustado estar contigo. He visto a un tío súper guay, enrollado y... Y sobre todo está muy a gusto y... Claramente en una cena no se ve todavía todo, pero... Pero sí que está muy a gusto y a mí no me importaría tenerla, yo sí. Elito Dimitri es mío, le me va a decir que no, tío. ¿Tú, Marcos, tendrías una segunda cita con Leticia? Yo no tendría una segunda cita. ¡De la mierda, tío! No tendría una segunda cita, para ver, me has caído muy bien. ¡Pobre Leti, espagueti, joder! A ver... ¡Qué grande, Leti... Bueno, pues ya se lo pierdo. Leti, espagueti, confeti. Oye, qué actitud más buena. Nos da una lección de vida, Leti, espagueti. Ante la adversidad, ante la derrota, buena cara. Ya vendrán las victorias, ¿vale? No se preocupen. Ya vendrán las victorias, como se vienen en este vídeo. Espero los likes y las suscripciones, ¿vale? Ya me encuentro bien, estoy perfectamente. Volvemos con la frecuencia que teníamos antes. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo. Te puedes venir a la plataforma morada, donde estoy en directo casi cada día. ¡Joder! Me ha jodido el puto Dimitri, ¿eh? Esperaba que se fuesen juntos. Me encajaban muy bien, tío. Parecía que estaban en la misma línea, ¿no? Ya está. Quería hacer el chistecito. Perdonadme, soy como un niño pequeño. Ya está, no pasa nada. Y si te ha gustado este vídeo, te dejo otros por aquí que te encantarán. Si quieres un cambio físico, ya sabes, contáctame. Y por favor, dale like, suscríbete y comparte si te gusta mi contenido. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cabrones, cabronas, cabrones, cabrones, cabrón, 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 cabr ¡Suscríbete!